Muy buenas, soy Omar Roda, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de programaciones y de objetivos de vida. Muchas veces tenemos claros los objetivos, hacia dónde nos queremos dirigir, pero de alguna manera somos observadores de que esos objetivos nunca llegan de que los patrones, las herencias, las falsas creencias, los pensamientos ataquen, nos autosabotean para no llegar nunca hacia los objetivos de vida que nos hemos planteado. Te quiero ofrecer un vídeo donde te voy a explicar cómo hacer para comunicar esos objetivos de vida con el inconsciente. Aunque parezca mentira, sí que podemos comunicarnos con él. Normalmente la comunicación se hace a la inversa. Es él quien se comunica con nosotros en forma de imágenes mentales, de sueños, de miedos... Pero la programación neurolingüística nos va a permitir hacer la comunicación a la inversa. Ya lo veréis más tarde en el vídeo. Pongamos un ejemplo. Imagínate que estoy pasando por una mala época y me siento muy nervioso con unas crisis de ansiedad bastante pronunciadas, sobre todo al caer la noche. ¿Vale? Miro la cama y suelo mirarla y ya siento palpitaciones. Antecedo los síntomas, incluso antes de la propia exposición a estar tumbado en la cama. Estas crisis de ansiedad se pueden explicar desde la neurociencia. En nuestro cerebro tenemos unas 86.000 millones de neuronas y cada una de estas neuronas está conectada a otras 10.000 neuronas. Así que debéis imaginar el megasistema eléctrico que significa. Es algo muy complejo. Y no solo tenemos neuronas en el cerebro, también tenemos en el corazón unas 40.000 neuronas y en el sistema digestivo. Así que el tema de la ansiedad, dolores de barriga, palpitaciones de corazón, tiene cierto sentido por esa conectividad. Para simplificarlo mucho, son como circuitos eléctricos que cuando tengo ansiedad lo que pasa es que algo se dispara y activa el circuito neurológico. ¿Vale? Provocando la crisis de ansiedad con ese malestar físico, mental, los dolores de barriga, diarreas, vómitos, mareos, sensación de la pérdida de control, palpitaciones en el pecho. ¿Sí? Parece que vayamos a tener un infarto cuando la ansiedad se transforma en pánico. ¿Vale? Esto sería una explicación simple desde el sistema neural. Pero también podemos explicar las crisis de ansiedad desde el sistema mental. Y este modelo nos dice que es el inconsciente el que ha puesto esta solución, este mecanismo en marcha. Es decir, la crisis de ansiedad es la solución porque ha hecho que a día de hoy sigas vivo. Por lo tanto, el mecanismo puesto en marcha por tu inconsciente en forma de ansiedad funciona para tu supervivencia. Porque sí, aunque parezca mentira, es una buena solución. ¿Vale? Te sientes mal, sufres, no puedes dormir, estás con la sensación de que el cielo se te cae encima. Aún así, es una buena solución que ha encontrado el inconsciente para ti porque este se ocupa del sistema de supervivencia. Y su objetivo es que la persona se proteja y permanezca el máximo posible de tiempo viva. Ahora, sí, tienes ansiedad, pero eh, ahí sigues, estás vivo. Así que una de las funciones del inconsciente es razonar bajo términos de supervivencia para el individuo, para la persona. La pregunta ahora que nos tenemos que plantear es ¿cómo voy a comunicar con mi inconsciente para encontrar una mejor solución de la que me está planteando él a día de hoy? ¿Sí? Porque claramente no es adaptativa. Sí, sobrevives, pero te está fastidiando. Bueno, no estamos proponiendo una solución, no estamos proponiendo una buena solución, sino una mejor solución de la que ya tenemos. Y esto lo hacemos así para que el inconsciente comprenda que ahora existe una mejor solución que la que está utilizando. Y encima es él el que la va a poner en marcha. Así evitamos conflictos internos. Entender este punto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante programaciones. Cogemos un ejemplo de programación. Una programación para trabajar la ansiedad sería Yo soy una persona segura y estable emocionalmente. Esta afirmación cumple las reglas de una buena programación. Comienza por Yo y sigue con el verbo SER. En las programaciones solo se utiliza el verbo SER y HABER. Y verbos psicomotores de acción. Algo que puedo ver en alguien haciendo. Correr, saltar, caminar, levantar. Tenemos que plantear la frase en presente, aunque esté relacionado siempre con un objetivo a medio o largo plazo en el futuro. El estado deseado en el futuro tiene que estar siempre planteado en presente. Aunque ahora mismo no me encuentre estable emocionalmente. Imaginaos que estoy en pleno brote de ansiedad. Pero la frase, la programación, la tenemos que plantear en presente. Me repito mucho porque es súper importante, es fundamental. Como ya os dije en otro vídeo, el inconsciente no entiende nada sobre pasado, futuro. Tampoco entiende la negación. La negación en términos evolutivos aún no ha sido integrado por nuestro inconsciente. Así que nada de plantearse objetivos en negativo. Porque es una etapa no adquirida a ese nivel. El inconsciente solo entiende el presente y la información tal cual se presenta. Si te dices, no quiero estar gordo como programación, el inconsciente entiende que estás gordo y que estar gordo es tu objetivo. Así que te aseguro que no vas a adelgazar nada en absoluto. Si te planteas, quiero dejar de fumar, el inconsciente entiende que fumar es tu objetivo y seguirás fumando. Así que plantear bien los objetivos de programación es primordial. Elimina de tus programaciones términos como adelgazar, dejar de hacer tal cosa, quiero hacer lo otro. Solo términos en positivos y muy concretos. Así que última vez. Yo más verbo en presente, ser, haber o de acción. Y sobre todo que sean frases simples. El inconsciente es muy básico en realidad. No te compliques con frases muy elaboradas del estilo Yo soy alguien que transciende a mi propio significado de la vida y me quiero tal y como soy. Esto no lo entiende en absoluto. ¿Qué entiende? Frases como Yo soy sano Yo soy tranquilo Yo soy estable Elimina también todo lo que sea me gustaría, quisiera, quiero. Con algunos de mis clientes lo que hacemos es definir primero los objetivos de vida y elegimos uno y luego pasamos a trabajar las programaciones con una serie de frases específicas para los objetivos planteados. Y es muy importante que la persona utilice su propio discurso, sus propias palabras. Os tenéis que pasar un buen rato pensando y escribiendo vuestras programaciones desde vuestra realidad. Luego de tener claro las programaciones podemos pasar al siguiente nivel y yo lo suelo hacer con la ayuda de este gráfico que os pondré aquí ahora que os voy a poner a continuación y os voy a explicar. Este es un ejemplo de campo mental de mi objetivo. Mi objetivo vital. El estado deseado está representado en el campo mental. Fíjate que el objetivo vital está escrito en positivo. En el caso de la ansiedad lo hemos traducido en estabilidad emocional. La pregunta que os tenéis que hacer es la siguiente. ¿Cómo voy a expresar mediante las programaciones la expresión de este campo mental? Difícil, ¿verdad? No, es muy sencillo. Una manera de hacerlo, por ejemplo, algo que utilizo mucho con mis pacientes, tomando el ejemplo de la ansiedad, por ejemplo. Le suelo preguntar, ¿qué te impide hacer la ansiedad en tu cotidiano? Pues mira, pues la ansiedad no me deja dormir por las noches. Pues la programación será, yo duermo. Así de sencillo. La ansiedad no me deja hablar en público. Pues la programación será, yo hablo en público. Todas las PES que estáis viendo son situaciones que representan el estado deseado, el objetivo vital, el objetivo del ser, pero en la realidad de las cosas, en lo concreto de la persona, lo que quieres realmente vivir y que ahora no puedes hacerlo a causa de la problemática en cuestión que tienes. Es muy interesante escribir varias programaciones, varias PES en todo ese campo mental. Suelo ocupar una o dos sesiones enteras con mis pacientes para hacer el trabajo, ese trabajo. Así que tomate tu tiempo, porque es fundamental ser muy concreto y afinar mucho en este punto. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme en los comentarios y estaré encantado de responderte. Para encontrar las programaciones, todas las PES que habéis visto, enfócate bien en todas las áreas de tu vida. A nivel familiar, social, personal, mental, físico... Haz un recorrido por todas esas áreas e incluye lo que te impide hacer el no estar en ese estado mental que deseas. Y la frase en sí misma, estabilidad emocional, yo duermo, yo hablo en público, yo soy seguro, no es lo importante en realidad, porque es una información que es para tu consciente. Porque para tu inconsciente le falta algo muy importante para acabar a entender el mensaje global. Y lo que le falta es la escena mental, asociada a cada programación, a cada frase. Para cada frase tienes que inventar una escena mental, tienes que visualizar una escena mental, entrar relleno en la escena mental. Para estabilidad emocional, una de las programaciones, eso yo duermo, pues la escena mental es verte durmiendo. Y para ello vas a utilizar un concepto de la PNL que se llama BACOC. Es visual, auditivo, kinestésico, que es lo que sientes, el olfativo y el gustativo, es decir, todos los sentidos que posees ahora mismo. Tendrás que realmente utilizar y ver cuál de ellos se adapta más a tu manera de ser. Entra en la escena mental con todo ello, con todos los sentidos, y busca cuáles son los que mejor te van. En el ejemplo de yo duermo, pues te puedes visualizar durmiendo. Escucha los sonidos de la noche, siente la cama, las sábanas, la almohada en tu cabeza, la calidez del pijama, huele el olor a las sábanas limpias. El gusto aquí es difícil, a no ser que te imagines lamiendo la almohada, pero bueno, se puede intentar, ¿por qué no? Y dejándolo de las bromas, el gustativo es el sentido que tenemos menos desarrollado. Y es el más complejo de hacer en escenas mentales, pero hay gente que le funciona realmente. Prueba todos los sentidos para descubrir cuál de ellos te resulta más fácil, con cuál de ellos conectas mejor. El más común es el visual. Yo, por ejemplo, soy más auditivo y kinestésico. El objetivo es sentirte en esa escena mental. La inmersión en esa escena mental es lo que tu inconsciente va a entender. Es ahí cuando nos comunicamos con él y le transmitimos los objetivos. Otra forma de saber cuál es el sentido que te da mejor para las programaciones mentales que utilizo mucho con mis clientes es en relación a los canales de comunicación que más usamos, que tiene que ver con cómo abordamos la comunicación con el mundo por medio de los sentidos. Si yo te pregunto que me describas tu viaje de luna de miel, pues si me lo describes en términos visuales, pues vimos la playa, vimos el museo, vi esto, vi lo otro. Si los verbos son de ver, pues realmente tú tiendes más a lo visual. Tu sentido es este. Si me lo explicas en términos más auditivos, pues escuché el sonido del mar, el gecko toda la noche haciendo ruidos, que es un pequeño lagarto. Escuché los insectos por la noche, pues tienes más desarrollado el canal de comunicación auditivo, así que utiliza este para visualizar. Se entiende un poco, ¿no? Y en forma de resumen, tenemos el objetivo de vida, que es una mejor solución a la actual estrategia de supervivencia que utiliza tu inconsciente. Tenemos las programaciones asociadas, estipuladas en términos concretos, en presente, en positivo, con el yo delante y verbos de acción, ser o haber. Estas programaciones van a ser transformadas en escenas mentales, vas a entrar en esa visualización, y cuando tengas esto, pues haz una programación o dos por día durante todo un mes. Te animo a que vayas actualizando cada visualización, porque lo harás de forma orgánica, ya verás. Cada día será diferente, más concreto, más realista, con más detalles, con más riqueza, y contra más detallado sea y rica sea esa escena mental, más elaborada es la comunicación con el inconsciente y mejor lo va a entender. Verás cómo todo tu campo mental se centrará en ese objetivo y cómo los patrones erróneos o las resistencias al cambio van desapareciendo a medida que vayas trabajando esto. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido y te haya sido útil. Si te ha gustado, sobre todo dale a me gusta, compártelo con aquellas personas que le puedan ofrecer claridad en su día a día. Te animo a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima.